Con un gran número de habitantes del Corregimiento del Centro, nuestro candidato Jonathan Vázquez firmó el Pacto Ciudadano, donde se comprometió a generar mayor inversión y proyectos que requiere la comunidad. Estoy rotundamente agradecido con el Corregimiento por haber creído en mí y por darme la oportunidad. Hoy hemos venido a compartir con todos ellos las propuestas que tenemos para Barranca Bermeja, como el ecoparque turístico Yuma que vamos a hacer aquí en el Corregimiento, como la central de Abastos que quedará aquí también, los proyectos con el acueducto, con el alcantarillado, con el gas y con las vías y con el nuevo colegio que construiremos acá en el Corregimiento del Centro. Dentro de la firma de este pacto, el empleo, las vías, la salud y la educación serán una prioridad. Y es la hora de darme la oportunidad a una persona joven con nuevas ideas, con un proyecto tan chévere que trae para toda la comunidad, el centro, Barranca, para todo, todo trae un proyecto buenísimo, estoy 100% con Jonathan. Bueno, que el apoyo que le dé a este pueblo es importante porque lo necesitamos, un buen líder es un buen pueblo y el pueblo le da el apoyo a él. Nosotros estamos apoyándolo porque tenemos algo también para comprometerlo, para que no somos, soy el gremio del mototaxismo y venimos donde venimos desde lejos para venirlo a acompañar y a estarlo apoyando en su campaña para que él nos apoye también a nosotros. El centro apoya a Jonathan Vázquez, apoyemos los centros. La plazoleta de los Comemangos fue el escenario perfecto donde los líderes de la comunidad se comprometieron a trabajar por el bienestar de la ciudad. Barranca Bermeja de Centenario, un movimiento ciudadano que ha recorrido los barrios de la ciudad recogiendo el sentir de los barranqueños, hizo oficial su respaldo a Alfonso El Hach. Recibo las banderas del colectivo de Centenario con muchísima alegría, pero sobre todo con muchísima responsabilidad. Ha sido un arduo trabajo de jóvenes, de profesionales, de amas de casa, de sindicatos, de desempleados que han visto en Barranca Bermeja la oportunidad de vida, pero que ha sido importante recoger lo que en el pasado se ha hecho para establecer claramente cuál es nuestro presente y que este Centenario no pase en vano. Que sea un Centenario que celebre Barranca Bermeja lleno de ideas y sobre todo de acciones. Muchísimas gracias a los cientos de participantes en De Centenario. Recibo con toda la responsabilidad y con todo el amor ese de Barranca Bermeja que tanto anhelamos hacer. Empresarios, deportistas, jóvenes, mujeres y representantes de otros sectores conforman el movimiento que promueve el emprendimiento, el amor por lo nuestro, educación a todo nivel y respeto por los demás. El colectivo de Centenario son unos barranqueños deseosos de que Barranca Bermeja progrese, que se desarrolle y por eso hemos creído que el doctor Alfonso le podemos depositar, entregar la confianza que requiere para desarrollar la ciudad. Es que es una persona que durante su trayectoria política y su trayectoria en los puestos públicos se ha distinguido por no ser corrupto, eso es importante y entonces por eso lo escogimos. Creo que uno de los valores que se ven reflejados en la figura de Alfonso el Hash es el de amor por lo nuestro, hace parte de nuestros valores como de Centenario. Con esta nueva adhesión los barranqueños siguen demostrando su apoyo a la propuesta de Alfonso el Hash. Por el partido de la U, partido de la unidad con el número 12 presentó su candidatura al Consejo de Barranca Bermeja el pasado 26 de julio del año vigente la pastora Kelly Ortiz Calao. Una mujer nacida y criada de nuestra bella hija del sol, formada por una madre cabeza de hogar, es la mayor de tres hermanas y actualmente está casada, es madre de cuatro hijos y su hija mayor la hizo abuela de dos hermosas nietas. Es por esto, por lo que una de sus mayores vocaciones y llamados a servir se ve reflejado en las familias de nuestro distrito especial. ¿Usted por qué apoya a nuestra doctora Kelly Ortiz Calao? Porque ella es una mujer igual que yo, emprendedora, trabajadora. Es una persona que se lo merece, se lo merece porque ella es una mujer muy servidora y sirve al que lo necesita. Y me costa porque tengo ya años de estar siguiendo a ella y vivo enamorada del trabajo de ella que hace por la comunidad. Una mujer que viene apuntándole al núcleo familiar, una mujer que viene apuntando desarrollo para una comunidad. Y sobre todo porque es una mujer de Dios. Tengo dos años de estarla conociendo y es una mujer esplendorosa, es linda, mejor dicho, pueden tratarla, llegar a hablar con ella. No tengo palabras para describir la persona que es. De sus más grandes motivaciones y proyecciones se encuentra el apoyar a jóvenes para que fomenten e impulsen iniciativas de emprendimiento juvenil.